Bienvenidos a otro vídeo sin car, vídeo resumen de la semana. Os voy a enseñar los Land Rover, sobre todo eso que sé que os encanta, cómo le llevamos el Land Rover este de aquí. Os voy a contar porque tenemos dos posibilidades, entonces os voy a explicar detenidamente cuáles son. Y nada, vamos a enseñar también los coches que tenemos a la venta, los coches que tenemos vendido y estamos preparando, y sobre todo todos esos tinglados de los Land Rover que sé que os vuelven locos y que a nosotros nos encanta. Y tenemos buenas noticias de algunos de los Land Rover que tenemos aquí, así que nada más. También comentaros, si queréis apoyarnos, si queréis ayudarnos, ya sabéis, tenéis las camisetas de sin car ahí en nuestra página equiposincar.com y si queréis que os conteste a los mensajes, alguna duda que tengáis o lo que sea, hacéos miembros del canal y todas las mañanas yo reviso los comentarios de los miembros del canal y los contesto. ¿Por qué no contesto al resto? Porque no tengo tiempo, o sea, de verdad que me es imposible tener ese tiempo. Entonces, toda esa gente que son miembros del canal, que al final aportan algo al mes y nos ayudan, creo que es de recibo y de respuesta mía, tengo que hacerlo, tengo que responderles y yo encantado de la vida. Así que muy agradecido a esa gente que aporta un granito de arena para ayudarnos a empujar todo esto, porque si esperamos a que nos ayude el gobierno, estamos guapos. Nada, vamos a enseñaroslo y a ver si os gusta. Comenzamos con esta Nissan Navara que tenemos vendida. La íbamos a entregar ayer, pero nos dijo el dueño que nada, que el lunes se la entreguemos. Entonces, bueno, le hemos quitado los asientos, la verdad que nos queda un buen fregado. Pero bueno, la llevamos bien adelantada, le hemos puesto neumáticos nuevos, filtros, aceite, le hemos pulido los faros, le hemos pasado la ITV, bueno, absolutamente todo. Bueno, esta Ford Ranger la tenemos a la venta, su propietario quiere que nosotros se la compremos, así que ya nada, seguramente que entre hoy y el lunes quede cerrado el tema. Si la queréis, ya sabéis, llamadme, ponedos en contacto conmigo, os diré precio, características, que sepáis que tiene 100.000 kilómetros y que aunque tenga aspecto bruto, aspecto de haber estado en monte, que sepáis que no tiene monte. Las rótulas perfectas, amortiguadores perfectos, de verdad, esta Ford Ranger merece muchísimo la pena. Y ahora mismo voy a meter el Land Rover Discovery al taller porque de verdad que esta semana nos ha sido imposible, pero esta semana que viene es de este coche. Porque además el jueves tenemos ya la ITV sacada, la cita, y necesitamos ya entregarle porque además su propietario sé que la está deseando y nosotros también de entregársele. Aquí tenemos el cazorla que también recordad que le tenemos vendido y ya veis, ya le vamos adelantando bastantes cosas, ya le hemos puesto las puertas, le hemos puesto el marco delante, nos queda el techo que también ya le estamos pintando. Y bueno, ya también nos llegaron los amortiguadores traseros y también le estamos poniendo, ya veis, estas barras que al sacarlas, bueno, tenía aquí bastante juego y al sacarlas se nos rompieron. Porque estaba, bueno, pues la verdad que estaba ya de tantos años, entonces le hemos comprado nuevas y le vamos a poner ahora, solamente nos quedaba de mecánicas o el resto está impresionante. Y aquí tenemos el Land Rover de Revilla, que ya veis que va cogiendo forma. Pregunta, la pregunta del millón. ¿Para choques delantero, gris plata o negro mate? Vale, ahí lo dejo, contestad, porque yo todavía tengo mis dudas. Esta vez hemos probado y no sé, yo lo que digo siempre, hay que esperar un poco a haberle terminado, pero bueno, la combinación ya veis, le vamos a poner tornillería en color plata. Estos también, estos detalles, los vierteaguas que nos encantan. Y luego ya veis que el marco es negro satinado. O sea, que va a ser en un gris antracita y negro satinado. Ya tenemos aquí las llantas, bueno, no las enseño, pero que sepáis que es de un defender. Y luego sé que vamos a recibir bastantes críticas por poner esta tornillería y no poner el que lleva él, que os lo enseño por aquí. Esto de aquí. Todos los que van a criticar eso, es que nos han enfrentado a sacar un tornillo de estos. Esto es casi imposible. Bueno, bueno, hay muy... De todos los Land Rover se nos queda alguno trabado. Entonces que sepáis que nuestros Land Rover van a ir con esto. Para que dentro de 40 años, cuando vayan otra vez a restaurarles, el que tenga que tirar de este tornillo puede meter la rotaflex, puede tirar de él o puede hacer mil historias. Pero con esto, ¿qué rotaflex metes aquí? Y hoy sábado quedaron en venir a ver este Land Rover. Entonces no sé si llegaremos a un acuerdo o no, pero que sepáis que la persona que le quiere, quiere hacer algo tipo una especie como de camper. Entonces me gusta el proyecto. Así que ojalá y venga hoy, cerremos la operación y otro más vendido. Y aquí tenemos el del Morro Revirado, que la verdad es que le tengo muchas ganas. Tenemos aquí tres, ¿vale? Tres que no podemos tocarles. Este verde, que ya veis que tiene bastantes posibilidades. El del Morro Revirado, que bueno, también es un coche que está muy bueno. Lo único que tiene, tiene una papeleta alante. Y el Oxidao, que también tiene otra papeleta. Esto tiene óxido hasta la pegatina de la ITV, tiene óxido. Bueno, y aquí en el taller tenemos ahora dos Nissan Terrano, ¿vale? Este de aquí, que es el que nos va a donar las piezas, porque tiene el óxido metido en el chasis. Y este de aquí, que el chasis le tiene bien, pero el resto todo lo tiene mal. Tenemos ahí tres hojas de la ITV de fallos, de rotular, de sinhiemblos, bueno, de todo. Entonces, de dos estamos haciendo uno y dejaremos este de aquí en perfectísimas condiciones. Y esta semana les toca a este Nissan Patrol y al otro Land Rover Discovery que os decía. Esta semana es suya, así que le iremos adelantando, porque además ya nos queda poco. Y de verdad, tengo ganas de ver este coche acá abajo. Y esta semana, no sé si nos dará tiempo, sino me imagino que la siguiente, me enfrentaré a la culata de esta Ibeco. También, no sé qué haremos con ella, pero lo principal es meterle la culata y por lo menos que el motor sepamos que está perfecto. El resto ya veremos a ver qué hacemos, si la camperizamos, si no, si simplemente le damos un lago de cara. No sé lo que haremos, pero necesitamos que este motor suene perfecto. Y más de lo que os gusta, ¿eh? Vale, este Land Rover nos vino de Vigo. Recordad que nos trajo la dirección asistida del otro Land Rover que nos hacía falta, ahora os lo enseño. Entonces, nos trajo también una caja de cinco velocidades, que también nos hace mucha falta. Unos ejes, transmisiones, bueno, la verdad que solamente en piezas nos mereció mucho la pena. Y aparte el coche, de verdad, aunque le veáis así, está súper cuidado. Bueno, la parte de atrás, os la voy a enseñar. Fijaos, todas estas son las piezas que nos trajo. Y ya ves, tiene suciedad, pero no tiene machaque de nada. Y luego el motor suena, vamos, suena de maravilla. Así que este también, no sé qué haremos con él, pero tiene muchas posibilidades. Y este era el de la dirección asistida. Ya le tenemos perfecto, le tenemos con bombines de embragues nuevos, con, bueno, con todo. Y le hemos dado una vuelta, sigue sonando espectacular. Yo la verdad que estoy enamorado de este color. Ahora, a ver, le veis sucio y, bueno, tampoco no hemos tenido tiempo para lavarle bien. Pero tiene un verde precioso, la combinación de colores es espectacular. Y de verdad que por esto es por lo que merece la pena Sincar. Y aquí tenemos nuestra pequeña, y aquí tenemos la exposición de coches a la venta. Ya veis, BMW X1, Kia Ceed, Mitsubishi Montero, Toyota Land Cruiser, Nissan Terrano y Mitsubishi Montero. Todos estos los tenéis en la página equiposincar.com y ahí los tenéis con precios, características y demás. De verdad, cada uno de ellos merece la pena. Y estos no están a la venta, pero como si los tuviesen. Aquí les tenemos presidiendo para que vean todas las aventuras que pasan en Sincar. Ahí tenéis, Renault 21, Nissan Patrol de mi tío, que ha venido y me ha dicho que a ver qué color busco para este pedazo de coche. Y por un mondeo que nos faltaba el catalizador que le habíamos aprovechado. No sé qué haremos con él, igual hasta le ponemos un catalizador y para adelante. Y este rover que también es nuestro, pero no sabemos qué hacer con él, la verdad. Bueno, y el último que os enseño es este Land Rover Defender que nos vino de Asturias. Y a ver, es de un ganadero, pues están las condiciones en las que recibimos estos Land Rover. Pero hay dos posibilidades, ¿vale? Nos ha llamado una persona que le quiere roa, que quiere prepararle con llantas desplazadas, neumáticos grandes, snorkel, winchy y, bueno, los detalles que le ponemos nosotros. Pero le quiere más que nada para el monte. Entonces, eso tiene un precio, ya hablaremos con el dueño, pero tiene un precio, bueno, más asequible. Y, no sé, me dijo que iba a venir este fin de semana, no, el siguiente, o el siguiente, bueno, no sé, alguno de estos fines de semana dice que pronto va a venir por aquí. Entonces, le enseñaremos el Land Rover, le explicaremos nuestras, no condiciones, sino nuestra manera de trabajar. Y luego le daremos un presupuesto. Si le quiere, pues tiraremos para adelante y si no, nada. Y después, acabo de hacer un vídeo ahora mismo explicando, porque ya sabéis que sin carlos se nos ocurren unas locuras. O sea, si le hemos ofrecido a Omar Montes, Omar Montes es un cantante que además tiene unas canciones guapísimas, a mí por lo menos me encantan. Y compró un Ferrari para su, para, bueno, pues para entrar en su barrio y ser un gallo y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que su abuela iba con él a los conciertos y su abuela no se podía subir del, no se podía, no podía salir del Ferrari, porque claro, los Ferrari son muy bajos. Entonces, se le hemos ofrecido, se le hemos ofrecido en 100.000 euros, ¿vale? Hay una diferencia de precio abismal, pero ¿por qué se le hemos ofrecido en ese dinero? Pues porque sabemos a la altura a la que quieren esos coches ese tipo de personas. Entonces, creemos que podemos estar a la altura, es un reto para sin car inmenso y nos encantaría, porque no es que vayamos a ganar más en este coche, seguramente ganemos lo mismo si le vendemos tal cual, si se le vendemos preparado para ahorro a esta persona de Asturias o Galicia, no sé dónde me dijo que era, o si se le preparamos a un Marmontes en 100.000 euros. Posiblemente el beneficio sea el mismo, pero ¿qué pasa? Que lo que vamos a meter, lo que vamos a invertir en el coche, cuidado que es gordo, porque os digo una cosa, no va a haber un, en el caso de que se le vendamos a un Marmontes, no va a haber un Land Rover de Fender en España, de esa calidad, de ese llamativo que va a tener, equipo de música, llantas, por dentro lleno de diamantes, de lo que haga falta, o sea, somos capaces de hacer lo que sea para que este coche pase por donde pase y cuando llegue un Marmontes a su barrio, o sea, quede espectacular. Y os digo lo mismo, si esta persona que le quiero rodar, le quiere también levantar no sé qué, también vamos a intentar que ese coche le cree una satisfacción a esa persona y pase por donde pase, diga, ese Defender te lo han preparado en Sincar, seguro. Así que ya os digo, dos posibilidades, no sé lo que pasará, pero ya veis que nos gusta meternos en todos los jardines y para eso estamos en esta vida, para pasar aventuras, pasarlo bien y no pensar en los gastos, el gobierno, no sé qué, las ITVs, no, estamos para disfrutar y para tirar para adelante y hay que centrarse en las cosas positivas, en las cosas que uno puede controlar y de las que uno es dueño y puede manejar. Así que nosotros vamos a seguir tirando para adelante como sea, a contracorriente, nos da igual, aquí estamos para pasarlo bien, disfrutar y sobre todo una cosa, para que estas joyas sigan estando en la carretera y sigan disfrutando la gente. Yo acabo de dar una vuelta en este Land Rover Defender y no me digáis por qué, no lo sé, pero me creó una satisfacción que no me lo ha creado otro coche. Así que nada, nos vemos en otro vídeo, suscribíos a nuestro canal, cuidaros mucho y buen fin de semana a todos. Gracias.